Y hay importantes novedades en la provincia de Formosa porque el Ejecutivo Provincial decidió adherirse a las medidas que dispuso el Ejecutivo Nacional, el Presidente Alberto Fernández, que tiene que ver con restricciones de circulación entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. También por dos semanas se suspenden las clases presenciales en la provincia de Formosa y atención porque habrá también algunas recomendaciones y también algunos ítems a tener en cuenta para el ingreso y egreso de la provincia de Formosa. Las medidas establecidas en la norma nacional incluyendo la suspensión de A. A. Centros comerciales y actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos o espacios cerrados. B. Locales comerciales entre las 19 y las 6 horas del día siguiente, salvo las excepciones previstas en el artículo 20 del DNU 235 barra 21. C. Locales gastronómicos, restaurantes, bares, etcétera, entre las 19 horas y las 6 del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio y para retirar en el establecimiento en locales de cercanía. D. De las clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en toda la provincia y hasta el 30 de abril inclusive. D. Asimismo, resulta obligatoria la restricción de circulación de personas en toda la provincia entre las 20 horas y las 6 horas del día siguiente, con las únicas excepciones establecidas en el artículo 20 del mencionado decreto de necesidad y urgencia 235 barra 21.